Hasta aquí ha llegado el tiempo, alabo y bendito el nombre de Dios, aleluya, porque él vive y reina por los hijos de los hijos, aleluya. Así voy a dejar con nosotros al hermano Moisés para que él presente al predicador de esta noche. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno y qué hermoso nuestro Rey. Con esos cantos, hermanos, qué lindo es sentir. Que cuando se dice que hay victoria, qué hermoso, porque yo no sé, pero yo siento cuando se dice eso, yo siento aquí la presencia de Dios. Y yo abro mis brazos y yo digo, aquí está mi Cristo. Yo lo siento en medio de los brazos. Vale, siento que él me abraza. Es que esto es nuestra fiesta. Sigamos adorando a nuestro Rey y con nosotros nuestro Pastor. Él nos va a bendecir, aleluya, a través de la Palabra. Gracias, Señor. El Señor le bendiga a todos. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Que nos da esta maravillosa oportunidad de estar en un culto de misión. Aleluya. Oh, bendito sea Dios. Amén. 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 Porque nunca nos vamos a olvidar de los misioneros en el mundo entero y del llamado que Dios nos ha hecho a todos para que hagamos misiones. Vamos a la Palabra del Señor. Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, capítulo 16, leemos la Palabra del Señor. Alabado Dios para siempre. Amén. Amén, Señor. Vive Cristo, vive Cristo, vive Cristo. Alabado Dios para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Alabado Dios para siempre. Alabado Dios para siempre. Gloria a Dios. Poder en Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Dice la Palabra escrita así, en el nombre del Padre, nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mateo, capítulo 28, y el versículo número 16. Gloria al Cordero de Dios. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, baptizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días a todos los días a partir del mundo. Aleluya. 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 Él está con nosotros. Aleluya. Él está con nosotros. Él está con su iglesia. La iglesia está bien acompañada. El Cristo de la gloria está con nosotros. Aleluya. 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 Oramos al Señor Jesús Eterno Señor Jesús Gracias por la oportunidad y el privilegio De que tú estés con nosotros Gracias porque tu compañía Nos asegura Señor protección Gracias porque tu compañía Nos asegura Dios Todopoderoso Cuidado en todo el sentir de la palabra Gracias porque tu compañía Nos asegura Señor Que estamos Dios Todopoderoso En obediencia a tu palabra bendita Ahora Eterno Señor Tu palabra ha sido debida Y todos nosotros deseamos Que tú nos bendiga de una manera preciosa A través de la autoridad de tu palabra Concede que tu Santo Espíritu Señor Nos bendiga a todos de una manera especial Y que todos los presentes Y aquellos que están con nosotros A través de los medios En internet también puedan recibir tu bendición Puedan recibir fuerzas nuevas Puedan recibir Dios Todopoderoso La autoridad de sus palabras En sus corazones Y ser bendecidos Amén Díame Pueden sentarse Agradecemos al Señor Porque nuestra hermana Sonia Está con nosotros Y debido a sus estudios Y su trabajo Ella no puede congregarse Todos los días de culto Pero hoy en este día Gracias a Dios Está con nosotros Y le decimos adiós por ella Amén Gloria al Cordero de Dios De igual manera De igual manera agradecemos a Dios Por la presencia de nuestra hermana Angélica Ella es la madre de nuestra hermana Marina Y es un gozo y una bendición Tenerle con nosotros Gloria al Cordero de Dios Y nuestra hermana Angélica Hace una invitación A toda la iglesia Para el próximo domingo Sábado, perdón A las 5 de la tarde El próximo sábado En el culto domingo Dirigido por los niños Y nuestra hermana Hace una invitación A toda la iglesia Para que lleguemos Y demos gracias a Dios Justamente a la familia Por el milagro realizado En la vida De nuestra hermana Angélica Porque el Señor La sanó para la cruz Porque el Señor Le bendijo Y le dio la vida Por eso Ellos quieren hacer Un culto de acción De gracia De manera que Es nuestra bendición Y será nuestro privilegio Estar junto a la familia A comer Y celebrar Las bendiciones Del Dios del cielo Y agradecer a Dios Por lo que hizo En la vida De nuestra hermana Angélica Alabándose a Cristo En su vida La palabra del Señor Relata que el Señor Jesús Sanó A 10 de los Oiga Esos hombres Marginados De la sociedad Esos hombres Allá en el olvido Porque no podían Entrar a la ciudad Porque era imposible No los dejaban Pero Jesús Los encontró Y los sanó Y luego que los sanan Nueve de ellos Ni se acordaron De Jesús Más Avanzarlos Podían volver A sus familias Posiblemente A tomar posesión De sus haberes Posiblemente A celebrar A su manera El caso Es que no se acordaron De Jesús Pero uno de ellos Buscó a Jesús Se postró De ante de él Y le dio gracias Por haberlo sanado Jesús Con un espíritu De Recordatorio A la nación De Israel Y a la iglesia De hoy día Dice ¿Cómo te lo envíes Lo que sabéis? ¿Y dónde están Nosotros? Aquel le dijo Yo lo que sé Señor Yo lo que sé Es que yo Estoy aquí Y eso debe ser El espíritu De cada hijo E hija de Dios Ser agradecidos Con el Señor Por todo lo que hace Así que Aquí estaremos Pero entonces Después del culto De los niños Nos vamos a tardar En el culto De ese día Dirá usted Vean Amados hermanos Cristo Viene a buscar La iglesia Amén Y si usted Se incomoda Después de tres horas De estar en el culto Usted tiene problemas Serios Si usted tiene Problemas serios Porque es que Estar en el culto Es una bendición Amén Estar en el culto Es un gozo grande Amén Estar en el culto Edifica nuestras almas Amén Y estar en la presencia De Dios Es una bendición Los niños Tienen su culto Y después de que Las hermanas Terminen el culto Y acción de gracia Pues seguimos de frente Con el culto De los niños Adorando Y glorificando Al Señor Alabado sea Dios El miércoles Si el Señor No ha venido Aquí vamos a estar También Haciéndole culto Al Señor Y el viernes Si el Señor No ha venido No hay que decirle Más nada En el viernes ¿No? ¿No? Aquí vamos a estar También gozando De la palabra Del Señor Así que amados Hermanas Y hermanos En el Señor Esforcémonos Para disfrutar El culto El día Es a las cinco A las cinco Sí Gracias Hermanas Sí hermanos Por la Por la El asunto De la La pólvora Que van a reventar Las calles Se van a poner Muy llenas De arreglículos Nuestro culto De la oración Lo vamos a hacer Así Alabado Dios Vamos a orar En ese día Porque verdaderamente Esta nación Vuelva A los principios De donde Es Jesús Alabado sea Dios Para siempre Así que A las cinco Sí hermanos El testimonio Bueno ¿Se acuerda De la hermana Que dijimos Que estaba presa Y Sí 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 La liberaron Bendito Dios La volvieron A agarrar Otra vez Porque Venía Para esta Nación De los Estados Unidos Y como El esposo Es Vete acá Sí Sí Entonces La volvieron A agarrar Otra vez Pero Ya la volvieron A dejar Bendito Dios Para siempre Sí Señor Amén Así es Hay que ir Con fe Hay que ir Con confianza Porque para Dios La distancia No importa Él está Donde quiera Bendito sea Su nombre Para siempre Y es misionera Nuestra hermana Y tenemos que orar Por ella Sí Señor Alabado Dios Para siempre Bien Vamos a la palabra Del Señor En esta noche La palabra En esta noche Nos asegura En Mateo Es que el Maestro De los Maestros Jesús De Nazaret Ordena A sus discípulos Un lugar De reunión Después De su crucifixión Muerte Y resurrección Gloria En el mundo entero Y a través De todos los tiempos Han habido Maestros De todo tipo Y han habido Hombres Que se han destacado Donde quiera Que viven Porque se especializan En el área Que ellos conocen Y todo mundo Que aprende Con esas personas Ya sea un oficio Ya sea una profesión Lo que sea Dice Mi Maestro Fue Fulano de tal Como una carta De presentación Porque Quiere Asegurarse Que las personas Que lo escuchan Sepan Que él sabe bien Porque aprendió De alguien Que lo sabía Muy bien En el oficio O la profesión O lo que sea Mi Maestro Es Fulano de tal O fue Fulano de tal Hablamos De ser el nombre Del Señor De su familia Y han existido Muchos filósofos Muchos hombres Que han pretendido Ser inmortales En la historia De la humanidad Que han querido Dejar muchos discípulos Para que sus discípulos Los recuerden A ellos Y sus discípulos Hablen de ellos Lamentablemente Después de que El hombre muere Prácticamente Se termina todo Porque ninguno De los mortales Tiene la capacidad De morir Y volver a vivir Como lo hizo Nuestro Señor A menos De que se arrepienta De sus pecados El hombre No podrá Volver a vivir Después de la muerte Hablamos Y hay maestros Pero muy famosos Muy famosos Pero lamentablemente La limitación De la vida No les permite Aún después De la muerte Poder Reencontrarse Con sus alumnos O con los que Aprendieron de ellos En este caso Nuestro Señor Les ordena A sus discípulos Donde ellos Se iban A reunir Abagándose El nombre Del Señor Hay que entender La diferencia Una orden No es una súplica Una orden No es una petición Una orden Es algo que Hay que cumplir Jesús les dice A ellos Que allá En Galilea Se iban A reunir En un monte Bendito sea El nombre Del Señor Y estos hombres Que sabían Quién era Jesús Que habían Aprendido De Él Por tres Años Y medio Y sabían Quién Él era Sin dudarlos Sin cuestionar Sin pensarnos Dos veces Caminaron Al lugar Donde se iban A reencontrar Con el Señor A la mano Se le dio A la mano De Él Y Dice el verso Que continúa Que cuando Cuando ellos Le dieron Le adoraron A Dios Literalmente Le rindieron Culto Literalmente Le dijeron Tú eres El Hijo De Dios Tú eres El Rey De Israel Tú eres El Señor De nuestra vida Eso no era Lo que nosotros Pensábamos Cuando empezamos A aprender De aquí Porque si usted Se entera Cuando uno Empieza A conocer Quién es Cristo Uno tiene Muchas interrogantes De nada Tiene muchas Interrogantes Y uno piensa Diferentes cosas Acerca de la Persona De Jesús Pero cuando Llega el momento Que Uno ya Ha aprendido De Él Ya es Discípulo De Él Ya sabe Quién es Él Uno verdaderamente Tiene la convicción Que Él es El Hijo De Dios Que Él es El actor Y el consumador De la vida Que Él es El único Que puede Perdonar Pecados Que Él es El único Que tiene La fuerza Para dar Vida al hombre Aún más allá Después de la muerte Estos hombres Quisieron Adorarle Bendito sea El nombre Del Señor Estos hombres Quisieron Exaltarle Estos hombres Quisieron Acercarse A lo mejor Y mostrarse A sus pies Y rendirle Culto Porque para ellos Lo que había Acontecido No era nada fácil Pero ahora Estaban viendo El fruto De lo que había Acontecido Allá en las frutas Calván Alabándose El nombre Del Señor Y dice El verso 19 Perdón 18 Jesús se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me dara En el cielo Y llena Dios Bendito Dios Fuera siempre El maestro El maestro De nosotros El Señor De nosotros Tiene todo el poder Allá arriba En el cielo Y también Aquí en el cielo Glorio Dios Y Él no lo dice Para congratularse Con nadie Él no lo dice Tampoco Para impresionar A nadie Él nos dice Porque es así Él tiene todo el poder Allá arriba del cielo Y tiene todo el poder Acá en la tierra Amado Dios Para siempre Se creen Algunos círculos Que el presidente De los Estados Unidos De Norteamérica Es un hombre Que tiene un poder Grande Se creen Muchos círculos Se creen eso Y yo no dudo De eso Pero yo pienso Que su poder Está limitado Me parece Que por ahí Le quedan dos años más Dice de acá Bendito sea El nombre de Jesús Pero el poder De Cristo Nunca se va a terminar Aleluya El poder de Él Es hoy El poder de Él Será en otro siglo Y por los siglos De los siglos Y su poder Nunca va a terminar Aleluya Amado Dios Estos hombres Tuvieron Verdaderamente Un encuentro Muy precioso Por ser Obedientes A lo que Jesús Les estaba pidiendo Estos hombres Tuvieron una experiencia Sin No hay otra Como esa Por ser obedientes A lo que Jesús Les pide Que les haga Bendito sea El nombre Del Señor ¿Se imagina usted Lo que significa Para uno Caminar Con el que tiene Todo el poder Allá arriba En el cielo Y aquí abajo En la tierra Oh Ese es algo Maravilloso Ese es algo Que no se puede Comparar con nada Él tiene Todo el poder Arriba Y tiene Todo el poder Aquí abajo Recuerdo Una hermana Que su esposo No era creyente Y aquel hombre A más de no ser creyente Era un purgador Del Evangelio Y de su esposa Le decía Ella Ya me voy Para la iglesia Si le decía Pero llévate Todos A un muchacho Me parece Que tenía Seis hijos Porque yo Después de que tú Te vayas Me voy Para la fiesta Y ella decía Andate Pero un día Vas a caminar Domingo A la iglesia Y él decía Estás loco O sea Todo el tiempo Pero llegó un día En que aquel hombre No pudo más Llegó un día En que aquel hombre Tuvo que rendirse A Cristo Porque es que No hay nada Imposible Para él Y él Todo lo puede Y para él No hay nada Imposible Y aquel hombre Se rendió Y aquel hombre Servió a Dios Y era prácticamente Como un hijo Espiritual De aquella mujer Que tanto había Sufrido Por causa de él Y lo tenía Ella Convencido De que Jesús Era el Señor De ella Y que era Un buen Señor Y un buen Maestro Alabado Dios Para siempre Entonces Estos hombres Tienen una experiencia Gloriosa Tienen una experiencia Preciosa Y Jesús Después de que Les manifiesta Ahí el que Tiene todo el poder Entonces Le mandó a ser Discípulos A toda la nación Y le dijo Que lo bautizaron En el nombre del Padre Del libro Y del Espíritu Santo A toda la nación Y el Evangelio Vuelve a un irgente Independiente De su nacionalidad Y no Hay nadie Que se siente Extraño El Evangelio Tiene ese poder Alabado Dios Para siempre Nosotros estamos A punto de celebrar Nuestra asamblea General De la Iglesia De Dios En Orlando Proto Y A mi no me impresiona Los tremendos Cantantes Que llegan A cantar De mi Nada de eso Me impresiona Tampoco me impresionan Los grandes Predicadores No, nada De eso me impresiona Lo que más Anhelo En mi corazón Es estar En el punto De oración Porque aparentemente La gente Que no vive En los Estados Unidos Sabe orar más Que nosotros Que vivimos En los Estados Unidos Aparentemente La necesidad Verdadera Del pan De cada día Les ayuda A ellos A desarrollar Un espíritu De oración Que es anhelado Por las demás Personas Y hay allí En ese lugar En ese punto De oración Multitudes De ancianas Bien ancianitas Que caminan Con terrible Dificultad Y van a ir A duras penas Caminando Pero De rodillas Son poderosas De rodillas Son diferentes De rodillas En la presencia De Dios Todo cambia Y nos dan dos horas Para orar De seis de la mañana A ocho de la mañana En ocasiones Que son las ocho y media El fuego está encendido Y no hay quien Lo pueda pagar Gente De diferentes Nacionalidades En su idioma Clamando a Dios Y todos Adorando Y proclamando Que eres el único Que puede proveer Porque el Evangelio Tiene Ese poder De unismo Independiente De nuestras Nacionalidades Entonces el Señor Nos manda Que vayan a todas Las naciones Para conocer El nombre del Señor Y benditos A Dios Por estos Hombres Que tuvieron Esa experiencia Con Cristo El Señor Y ellos Amados hermanos Y ellas Fueron bien Responsables Por lo que Cristo Les pidió Que ellos hicieran Al principio Aparentemente No entendiendo A perfección Lo que Cristo Quería que se hiciese Se quedaron Allí en Jerusalén Esperando que todo el mundo Viniera a Jerusalén Pero en la lectura Del capítulo 7 Del libro de los hechos Hay un acontecimiento Hay un varón Llamado Esteban Que es el primer mártir Que es sacrificado Y como consecuencia De la muerte De este hombre Se desató Una persecución A la iglesia A los discípulos De Cristo Dice la palabra Que todos Fueron Esparcidos Pero que por donde Quiera que ellos Iban Iban predicando El evangelio Alabado Dios Para siempre Vive Dios Para siempre El Señor Permite algunas cosas En su iglesia Para que nosotros Los creyentes Intentamos Que las órdenes De Él No las podemos Retrasar Para nosotros Amén Sí Señor En un diálogo Que yo escuchaba De un pastor De apellido Moral Estaba dialogando Con nosotros Y nos contaba Como en el ejército Las órdenes Se cumplen Inmediatamente Y otro pastor De nombre Víctor Dice Yo creo Que todos Los pastores Debería ser Un requisito Que hay que ir Al ejército Para ser Pastor Porque ahí Se ofrende A obedecer Le guste a uno O no le gusta Amén Amado Dios Para siempre Amados hermanos Puede ser Una persona Porque nosotros A veces Tendemos a tener De menos A la gente Bajita Puede ser Una persona Bien bajita Y flaquito Pero si tiene Un grado Más que uno Hay que merecer Y no es cuando Nos dé la gana Es inmediatamente En el mismo instante Y punto Y las órdenes No se precieron Entonces Jesús Nuestro Señor Dice que Hay que ir Y hacer discípulos De todas las naciones Ya aquellos hombres Que escucharon Estas palabras Están en la presencia De Él En el seno de Abraham Esperando ese momento Glorioso Cuando la trompeta Va a sonar Y los muertos En Cristo Se van a levantar Primero Y nosotros Vamos a ser Transformados Ellos están allá Oh ellos Ellos han ganado Ya la victoria Ellos están seguros De todo Ya ellos están allá En el seno de Abraham Pero esta palabra Escrita De generación En generación Ha sido Oída Y ha sido ejecutada Por hombres Y mujeres Que aman a Jesús Y que quieren hacer Su voluntad Y cumplir Su suerte Y hoy Nos toca a nosotros Hoy es el tiempo De ustedes Y hoy es el tiempo De ustedes Aquí Aquí los requisitos Para cumplir Con el mandato Del Señor Solamente es uno Se llama Obediencia Amén Alabado Dios Para sí Cuando uno está Desempleado Desempleado Perdón Y compra el periódico Para buscar Las oportunidades De empleo Enseguida Uno se desencanta Porque piden Tantos requisitos Que es prácticamente Imposible Para uno cumplirlos Y bueno En la desesperación A veces uno dice Voy a llamar A lo mejor Tengo la oportunidad Pero los requisitos Son muchos Los requisitos Son amados hermanos Exagerados Pero En el evangelio Para cumplir Con el mandamiento De Jesús El único requisito Se llama Obediencia Amén Alabado sea El nombre De la Señor Hay oportunidad Aunque uno Tenga noventa años Hay oportunidad A lo ver En el de Ignacio Chévez Murió a la edad De noventa y tres años Y cuando Iba a saludarle A su casa A la edad de noventa y uno Noventa y dos años Me decía Mi familia Me va a matar Le decía yo ¿Por qué Madre Ignacio? Porque no me dejan Ir a predicar Con noventa y dos años Y todavía La llama Ardía Y todavía la llama A la edad de noventa y dos años Y la llama Ardía en su corazón Y estaba en la disposición Y tenía las fuerzas Y podía hacerlo Todavía Así que aquí Los requisitos No existen La obediencia Es el único requisito No importa que uno No sepa leer Me contaba un hermano Que él tenía La experiencia De haber escuchado A un predicador Que no sabía leer Dice él que Hermanos Él buscaba una persona Que le leyese el texto Donde él iba a predicar Y una vez que ese texto Era leído Él empezaba a predicar Y no volvía a pedirle Favor a nadie Porque él se encargaba Por la llenura Del Espíritu Santo Que había en su vida De traer un mensaje Como si hubiese salido El de alguno De los mejores seminarios De el área Donde él vive ¿Qué le importa Que uno no sepa leer? No importa Que uno no sea mudo Le puede hablar Con señas A los otros mundos Para que Ellos también Sean discípulos De Cristo Abajándose En nombre del Señor No importa nada En absoluto Lo que importa Es que podamos estar En la disposición De obedecer A Jesús Gloria Por Dios En una ocasión Yo tuve una experiencia Hermanos Había unos muchachos Sentados En una banca En la parte de afuera De ese minileno Y que antes Pugnian barcas Y iba a ir Yo no sé Por qué Las han quitado Las crisis Están tan tremendas Para Una banquita Y entonces Llegaron dos oficiales De policía Y algo Estaban observando Y de repente Uno de los oficiales De policía Le dijo a uno así De mi gusto Y el muchacho Criéndose pasar De listo Le dijo al otro ¿Te llaman ahí algo? El oficial Se acercó Y le dijo No A vos Es que te estoy llamando Ven acá Porque el oficial Sabía Quizás Lo que él estaba haciendo Y él sabía Quien él estaba llamando Muchas veces Cuando se trata De la obediencia Hacer la tarea De ganar almas Para el reino De los cielos Decimos Eso es el hermano Culano Oh El hermano Culano ¿Quién le dijo A usted Que usted Puede calificar O descualificarse A usted Ni este servidor Ni usted Podemos cualificar A nadie Ni descualificarlo A nosotros El llamado Es para la gente Que quiere obedecer A Jesús El llamado Es para la gente Que quiere Complacer a Jesús El llamado Es para la gente Que está en disposición Para que Jesús Haga lo que él quiere hacer En esta tierra Para Dios A la mano Se en nombre De Dios Él nos manda Que vayamos Y hagamos Discípulos A toda la nación Sí Jesús Y en este país Donde vivimos Nosotros no tenemos Tiene ninguna otra nación Porque aquí hay gente De todas partes Aquí estamos Aquí estamos prácticamente Como estaban Los discípulos En Jerusalén Será bien Que en el día De Pentecostal Cuando Pentecostal Cuando se llamó El Espíritu Santo Había gente De diferentes nacionalidades Y el Espíritu Santo Habrá todos Y cada uno De ellos En la lengua Que ellos Habían nacido Amado Dios Entonces nosotros Estamos aquí Prácticamente En una nación Donde hay De diferentes nacionalidades Aquí el asunto La obediencia ¿Qué tanto me interesa A mí Comprometerme Con el Evangelio De Jesús ¿Qué tanto le interesa A usted Comprometerse Con el Evangelio De Jesús De eso se trata De un compromiso Que nos haga sentir Responsabilidad De cumplir Con el Señor El mandato De hacer Discípulos Amén El Maestro De nosotros Vive hasta el día De hoy Lo crucificaron Lo mataron Lo sepultaron Hace dos mil Y algo de años Pero recesitó Al tercer día Y la Biblia dice Que está sentado A la diestra Del Padre Y que desde allí Él intercede Amén 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 O sea que Él Está en acción En la vida De todos Y cada uno Amén 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 Y yo sé Que todos Nosotros Necesitamos Que Él Interceda Por nosotros Si hay alguien Que no necesita Que Jesús Interceda por Él Es porque Está muerto ya Los que están En el mortgage No necesitan Más nada Ellos solo están Esperando el día Que nos van a sacar Del freezer Y lo van a ir A sepultar Porque aquí Lo meten a uno En un freezer Pero digo A la hermana Dorita Un poco más En serio Que en huevo Que el día Que el Señor Me lleve Si me lleva A medianoche El siguiente día En la tarde Sepulten Y yo no quiero Al freezer ¿Para qué No van a llevar 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 Se está pagando Por el búsculo Gastando corriente Que se puede utilizar Para entrar A una casa Bien caliente No hay necesidad De esas cosas Entonces Los que están ahí No necesitan De Jesús Pero los que Estamos vivos Los que caminamos Los que estamos vivos Necesitamos Del Señor Amén ¿Cuál es su compromiso Con el Señor? Ay hermanos Que Dios trabaja Se sabe bien Que Dios trabaja Dígame usted ¿Y quién es el trabajo? Si nosotros somos Obedientes a la palabra Si nosotros somos Obedientes a la palabra La palabra dice Que trabajando Sosegadamente Podemos tener Para compartir Con las necesidades De los demás Amén Alabado Dios para ti Decir que todo está lavado No hay excusa El asunto aquí es La obediencia Cuando Jesús Está lavando Los pies De los apóstoles Él les dice lo siguiente En el Evangelio En el Evangelio De Juan Capítulo 13 Y en el Evangelio Vosotros me llamáis Maestro Que Dios me llamaba Gracias a Él Y Señor Y decir bien Porque lo soy Alavado Dios Para la mano de Dios Él es Maestro Y es Señor Lavado sea Señor Pues si yo El Señor Y el Maestro Os he lavado Los pies Vosotros Vosotros también Debe lavar Los pies Los puros A los hombres Porque ejemplos Habrá Relado Para que como Dios Hecho vosotros También Hagáis Olvidando Habrá Algún área De la vida En lo cual Jesús No fue un ejemplo Para la humanidad Entera Habrá Un área De la vida En la cual La gente Pueda decir No Jesús No fue efectivo Acá Él fue efectivo En todo Él fue efectivo En todas Las áreas De la vida Y si Es nuestro Maestro Fue efectivo En todo Él no se puede Equivocar Al pedirle a mí Y pedirle a usted Que hagamos Disiculados No se puede Equivocar Está dentro De nuestra Posibilidad Está dentro De nuestra capacidad Está dentro De lo que nosotros Podemos hacer Para hacer El nombre De la iglesia Si hubiese Pedido a mí Y a usted La iglesia Que fuésemos A la luna Oiga Diríamos nosotros Un problema Terrible Porque ninguno De nosotros Acá Somos astronautas Entonces Tuviéramos un problema Bien terrible No podíamos cumplir Lo que nos ha pedido Pero Él no nos ha pedido Nada de esas cosas Él lo que nos ha pedido Es que nos acerquemos A las personas Que le presentemos El plan El plan de salvación El plan de salvación Es simple El plan de salvación No tiene muchas complicaciones El asunto Amados hermanos Es que En muchas ocasiones Lo que sucede Es Que no Queremos Obedecer Eso es todo No queremos Obedecer Pero el plan de salvación Es simple Para más que sea Cristo El Señor Y Sucede lo siguiente Cuando uno Practica El discipular A otras personas Se desarrolla En uno Ese deseo De hacerlo En forma continua Pero cuando uno Dice Este mes No lo voy a hacer Hoy no lo voy a hacer Tu lado a otro Y empieza A dejar Su responsabilidad A dejar Su oportunidad A dejar de hacer Lo que Dios Tiene que hacer Hermanos amados Después Cuesta volver A tomar Impulso Después Es un problema Seguro Volver a tomar Impulso Porque Jesús No nos dice Que dejemos Del trabajo Para buscar E ir y hacer Dicimos Él no nos dice Eso Pero lo que dice Es que los hagamos Y nosotros Tenemos que saber Cómo los hacemos Al amarse El nombre Vive Cristo Para siempre Mi hermana Me dijo Hoy Que ella no iba A poder estar En el culto En la mañana Porque quería Atender A su mamá Yo le pensé Y le dije Bien hecho Porque si su madre No es creyente Estar con ella Y atenderla Es una bendición Porque muchas veces Creamos resentimiento En la familia Porque nos acusan Constantemente De que nosotros Vivimos siempre En la iglesia Que nos acusen A mi me sale Sobrando Porque es que En la iglesia Yo me siento bien En la iglesia Me encuentro Con mis hermanas De mis hermanos Y con mi Señor En el Espíritu Santo Aleluya Aleluya Pero no es bueno Crear resentimiento En la familia Y hay que darle Tiempo en la familia Como parte El testimonio De un amor Incondicional Por ellos Yo le felicito Y le dije Marajé Sigo a su mamá Atienda a su mamá Aleluya Porque su mamá Merece que usted Le atiende Marajé Es el nombre Del Señor Muchas veces Amados hermanos Y hermanas En el Señor Nos hacemos Una rutina Nosotros De levantarnos Al café Al trabajo A la casa Y no No es usted Cualquiera Que sea La cosa Que usted hace Después del trabajo O antes del trabajo Pero nunca Incluimos En ese plan Del diario vivir Un tiempo Para llamar A una persona Hablar Con esa persona Y decirle A esa persona Que nosotros Queremos Una oportunidad Para dialogar Conmigo Queremos Una oportunidad Para hablar Imagínese usted Ahora que Que verán Y Las reuniones Están Bien Pero porque Mucha gente Hoy día No está aquí Con nosotros Porque están En reuniones Bien importantes La hermana Aracel Su esposo Está en una reunión Con su familia Por primera vez En 25 años Se van a reunir Todas las familias Hermanas Estas reuniones Estas reuniones Hay que saberlas Aprovechar Para hablar De nuestro maestro Para presentar El plan de salvación Porque nuestro maestro Tiene excelencia En todo Y no importa En que área Usted hable de Cristo Él tiene Excelencia En todo En todo Bendito sea Su nombre Juan el Batista Dice en la Biblia Que tenía discípulos De acuerdo a Marcos Capítulo 2 Juan tenía discípulos Juan el Batista Pero sabe Que hizo Juan el Batista Le dijo Yo no soy Yo soy Uno Que graba En el desierto Y que endereza El camino Del Señor Y los discípulos De Juan Eventualmente Después del verso 28 Se fueron con Cristo Y el único Señor Se incluye Para más Dios ¿Por qué Él es el único Autorizado Por Dios Para tener Discípulos Gente que aprenda De Él Aprendirse De Él Y que puedan Practicar Lo que Él Practicó Dice también La palabra Que los fariseos Tenían discípulos Imagínense Si usted Un grupo Discípulos De un fariseo Dice la palabra Que eran ciegos Guías de ciegos Señor ¿A dónde Lo va a guiar A usted Un ciego? Sé que ambos Cayen en el hoyo El ciego Y el que va Siendo guiado Pero Él tenía Sus discípulos Y en el tiempo En que nosotros Vivimos Mucha gente Amado a Samuel Quiere Tener discípulos Porque la gente Pretende Por ignorancia Porque es mi ignorancia Saberlo todo El único Que lo sabe Todo Se llama Jesús El Padre El Espíritu Santo Ellos lo saben Todos Todos los demás Hermanos Hemos aprendido Somos aprendices De Él Y por lo general Cuando hay un lugar Donde hay un discípulo Y hay un maestro Llega un momento En que Hay algo Que el discípulo No lo puede hacer Y dice el maestro ¿Cómo fue? El maestro Dice mira Es fácil Hacerle así Hacerle así Y hacerle así Y se soluciona el problema Porque el maestro Sabe cómo hacer El maestro De nosotros Quiere que nosotros Le cumplamos Hermanos Yo lo sé usted Pero Hay muchas cosas Que nosotros Deberíamos hacer Y no las hacemos Y cuando no las hacemos Nos sentimos Bien malos Nos sentimos Bien tristes Nos sentimos Incómodos En una ocasión Se aproximaba Un anciano A la puerta De una tienda Y traía algo En sus manos Y La gente aquí Bien independiente Mucha gente Bien independiente Y yo corría La puerta Y le abrí la puerta Y me dijo No te preocupes Yo lo puedo hacer Solo Deja la puerta Que decía Le dije Disculpa Yo pensé Que podía Hacerse De ayuda Me dijo No te preocupes Y se paró No quiso Caminar Para la puerta No te preocupes Yo lo puedo hacer Solo Y me dijo Bueno Me dijo Me retrocedí Que la puerta De cerrar Y seguí Mi camino Mucha gente En el mundo Trata De quitarnos A nosotros El impulso Cuando nosotros Le queremos Hablar del amor De Cristo Me dicen Yo lo sé Yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Pero eso No nos debe De nosotros Infrían Eso no nos debe De hacer Retroceder Bendito sea Si usted se encuentra Con una persona De esa naturaleza Hombre salúdele Y dígale Que le desee Le buen día Y llore por él Y siga su camino Porque llegará El momento Que alguien Va a necesitar Que usted Le hable Del poder De la imagen Hace algunos años Dios bendiga Le mala gloria Y me alegro Que ella no esté No porque No nos haga falta Sino para que No escuche Para que no escuche La hermana gloria Ha tenido La bendición De trabajar Gente Con gente Que ya casi Se está muriendo Que cuando La hermana gloria Me llama Y un hijo Y el señor Será otro Muerto Es Porque ella Ha tenido La bendición De que Siempre identifica Gente que está A punto de morir Se los gana Para el cielo Y se van Y esta semana Pasada Me llamó Y me habló De una persona Que estuvimos Trabajando Por mucho tiempo Por acá Cerro Y me dijo Está bien Grande Hermano Y yo quiero Que usted vaya Conmigo Hermana Que quiere Vamos Mañana Usted arregla El tía Y usted me dice Y vamos Para allá En el nombre Del cielo Está bien Grande Hermana gloria Tiene esa bendición Pero ya le dije Se los gana Para Cristo Pues se muere Se va Para el cielo Bendito Dios Por ello Y esa persona Que ella Me llamó Para ir A visitar Que no hicimos Nosotros Cuando estaba Saludable Le fuimos A hacer culpa A la casa Le ofrecimos Estar en su casa Le ofrecimos Mucha empresa Y sabe Que nos dijo No tengo tiempo Porque yo no puedo Perder de trabajar Yo he venido A trabajar Aquí A esta nación Pero sepa Que ahí estamos A su orden Cuando usted No necesite Porque el cosa Usted no la dice La semana pasada Me llama Hermana gloria Y dice Que le estamos viendo Que le necesite Y quiere Que vayamos A hacer culpa La palabra No volverá A trabajar Cuando usted Y yo Las entreguemos La palabra Siempre En el trabajo Que Dios Quiere Que nosotros Hagamos No se deje Desalentar Por los que Le rechazan Porque no nos Están rechazando A nosotros Están rechazando Al Señor Nosotros Somos discípulos De Él Y hemos Aprendido Que en ningún Otro nombre Hay salvación Solamente En el nombre De Cristo El Señor Y esto Queremos Enseñar A la gente Esto queremos Que la gente Lo viva Lo aprenda Y dependa De Él También Como nosotros Dependemos De Él Pero a lo largo Del camino Siempre nos Encontramos Con gente Que no nos Brinda La oportunidad Y en nuestra Humanidad A veces Pensamos ¿Qué es eso? Rogando a esta gente No, hermano No, hermano No piensen De esa manera Ore por esa persona Llore por ella Llore por él Delante del Señor Y dígame Que tenga misericordia El Señor Es misericordioso Y Él Todo lo puede hacer Pero sobre Todas las cosas Obedezcamos El mandato De Jesús No pasemos Por alto La oportunidad Que tenemos De ganar Almas Para el reino De los cielos Es una oportunidad Preciosa Para darse En nombre Del Señor Bendito sea Dios Porque el Evangelio Cancone El Evangelio Cancone El Evangelio Levanta La vida Del hombre Yo recibí Una noche Esta tarde Donde me dicen Que Rebeca Este enfermo Y por eso No está En nombre Pero Que Alex Ayer repartió Los tratados Literalmente Alex hizo Su trabajo Y él va a ir A repartir Los tratados Para otro lado Pero los hermanos Que el Evangelio Ya lo tienen En sus manos Para ir a discipular A otros Que todavía no Son discípulos Bendito sea Dios Bendito sea el nombre Del Señor Ya este muchacho Danielito Ya hizo su trabajo Ya cumplió su responsabilidad Pero Amados hermanos Más que repartir tratados Más que querer Que la gente Sea salva Oremos por ello Oremos delante Del Señor Y pidamosle a Dios Que Dios se complazca En esa vida Y que la toque Con su Santo Espíritu Porque usted y yo Somos testigos Cuando el Espíritu Santo Le convence a uno Del pecado Hermanos Uno corre a la cruz Uno corre al altar Uno corre a buscar El perdón del Señor Alejándose el nombre Del Señor Nadie lo tiene que rogar Nadie le tiene que ofrecer Nada a uno Porque Por la intención De ganar la gente Para Cristo A veces le ofrecemos Muchas cosas Que a la verdad No la deberíamos De ofrecer Porque Cristo Lo único que ofrece El vida eterna Perdón De todos los pecados Divertad Para conocerle a Él Como el Dios Que salva Como el Dios Que salva Como el Dios Que todo lo puede Pero es nuestra tarea Es nuestra responsabilidad Alabado sea El nombre del Señor Cerramos acá Supóngase que La tarea mía En mi casa Fuese Mantener La casa mía Porque La tarea Se reparte En el hogar Unos agarramos Una cosa Y otros agarramos Y por tres meses Yo no he tocado El marco No he tocado La escoba No he tocado Nada de lo que hay allí Para hacer la limpieza En mi casa ¿Usted se imagina ¿Usted se imagina Cómo estará en mi casa? Ya no se puede caminar Hay basura Por todos lados Ya no se puede Ni vivir ahí Porque la basura Después de que Esté en determinado lugar Daña Apesta Porque yo No he cumplido De la responsabilidad Pero Aunque ahí No se pueda Vivir Después de que Pues la esposa Se convenza Que yo no lo quiero hacer Y dice Lo voy a hacer yo Y quien más Sabe hacer mejor Que ella Y lo hace Y el problema Se soluciona Pero cuando hablamos De algo Que se están perdiendo Que se están muriendo Y yendo al infierno Porque nosotros No le predicamos Hermanos amados El que Dios te entregue El que Dios te ponga Por delante Para que le diga Cumple tu responsabilidad Trata de que venga A ser un discípulo De Cristo Háblale del amor De Dios Háblale de ese perdón Que no cuestión Usted sabe que muchas veces Nos perdonan a nosotros Pero nos Nos ponen Condición Nos ponen Condición Este Los muchachos Que están ahí Guardados en la cárcel A veces nos dicen Bueno esta semana O el otro mes Voy a salir Pero voy a salir Condicionado Si vuelvo a hacer Otro asunto Me traen De regreso Para acá Hermanos amados Esa gente Habitual a hacer Cosas Desagradables Pues es lo primero Que hacen Y vuelven De nuevo Al mismo lugar Pero Cristo Y a veces Y a veces Porque el perdón Emanado por la sangre Los Los Cientos de miles De miles De miles De miles De hogares Hispanos Que están enfrentando Diferentes dificultades En nuestras comunidades En nuestras comunidades La única solución Para ellos Es que logren Que alguien Les predique De materia De Cristo Si nadie Les predica Los problemas Se les van a hacer Es más grande Es más Doscientos De hogares De hermanas Y hermanos Que son Creyentes Nominales Un creyente Nominales Es uno Que no tiene Ningún compromiso Con Dios Una creyente Nominales Es una mujer Que no tiene Ningún compromiso Con Dios Bueno dicen En la Biblia La iglesia Dicen que Que están En todos los cultos Pero yo voy A la que me da la gana Y nadie La saca de ahí Nadie La saca de ahí En la iglesia Se dijeron Esto y esto Que dice la Biblia Pero yo voy a hacer Esto y esto Y esto Es un creyente Nominal En esos tipos De hogares Hay múltiples Problemas También Que a menos Que Cristo No llegue a ser El Señor De esos hogares Los problemas No se solucionan Porque donde hay Discípulas Y discípulos De Cristo Hay problemas Pero Cristo Lo sabe solucionar Bien En la vida De nosotros Porque tenemos Diferencias Pero Cristo Sabe poner En orden Esa diferencia Donde hay discípulas Y discípulas Del Señor De manera que Los beneficios Son múltiples Para que nosotros Estemos tranquilos Como que no está pasando nada Tenemos que Sacrificarnos Tenemos que Comprometernos Con Dios Tenemos que Decirle al Señor Yo quiero Hacer Tu voluntad Y cumplir Tu voluntad Permíteme la bendición Y hablarle a alguien De tu amor Alabándose El nombre Del Señor Hoy que Dani Nos ha puesto A repartir Tratados Yo me encontré Con un muchacho Cristiano Y llegué a saludarme Y como Laba vestido Como que era pecador Ese es el problema Un creyente nominal No se le echa de ver Si es creyente O no es creyente Yo lo fui a evangelizar Y después de evangelizarlos Me salió bien contento Cuando me dijo Que era cristiano Ya Quería quitarle El tratado Y le dame Lo que merece Digo no hermanito Digo yo esto Me va a servir Amados Hay que dar testimonio Hay que andar Como él anduvo Los discípulos De Cristo Tienen un Distintivo Dice el Señor Cosas preciosas Dice el Señor Porque él es Un testimonio Precioso De la verdad Alabándose el nombre Del Señor Aleluya Gloria a Dios Él es un testimonio Precioso De la verdad Aleluya Alabándose el nombre Del Señor Jesús Nunca Ha fallado A nadie Jesús siempre Ha cumplido Lo que Él ha prometido Amados No nos dejemos Acomodar Por los tiempos Que nosotros vivimos No nos dejemos Acomodar Por las diversas Hermanos Situaciones Que a nosotros A diario Nos Nos apreñen Ustedes saben Cómo está La circunstancia En que vivimos Hoy día Todas las cosas Por los últimos Dos años Han subido Un Nueve Punto Doce Todo 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 Y quito Todo Y quito Pero los sueldos De la gente No han subido Están esperando Que la gente Tenga dos años En un lugar Para darle Una peseta De un Mundo Eso es lo que Vivimos nosotros Pero como discípulos De Cristo No somos De este mundo Como discípulos De Cristo Dice la palabra Que lo primero Que tenemos que hacer Es buscar Que Cristo Reine En nosotros Si el reine En nosotros Lo demás Él lo va a poner En nosotros San Mateo Así que mis amadas Mis amados hermanos Esto no se puede tomar Como una responsabilidad Que pertenece a otro Esta es una responsabilidad Que me pertenece a mí Es una responsabilidad Que le pertenece a usted Hagamos discípulos Usted piensa Bueno si la iglesia Es muy pequeña Aquí no sabemos No importa Pero que vayan a otra iglesia Y sean discípulos De Cristo allá Lo que importa Es que lo ganemos Para Cristo Hermanos Y si se gana Alguien para Cristo Con toda seguridad Esa persona Nunca se va a olvidar De ser Nosotros lo ganamos Javier Rodríguez Hace muchísimos años Y se desapareció Nunca lo volvimos a ver Pero mire ahora Ahí se lo Como nosotros Porque es que lo importante Es ganar la gente Para Cristo No nos importa Llenar la iglesia De nosotros No, no, no Lo que importa Es que se llene El reino de los cielos Donde el Señor Ubicar a la gente Esa es cosa de Él Y somos del todo Nosotros Pero no lo tome A la fría Las cosas están Peor de lo que Usted se imagina Cristo viene pronto Y qué le vamos a decir ¿Usted tiene alguna excusa Válida Que usted piensa Presentarle al Señor Por la cual usted Hizo discípulos ¿Usted cree que hay Alguna excusa Que justifique El no ¿Cómo puede ser esa palabra De Dios? Yo pienso que no Yo puedo estar equivocado Pero yo pienso Que no hay ninguna excusa Que justifique eso Porque contacto con la gente Tenemos todos Y hablamos de muchísimas Cosas con la gente Y oígame Ya hermano Ya tengo grabado Lo que la gente me pregunta ¿De qué país es usted? Y a veces me canso Y le digo Salve a la República Y los cobro ¿Y a dónde es eso? Me canso Preguntando A los mismos cientos Amados hermanos Si llamara a ser el Señor No hay excusa válida No hay Hagamos La obra del Dios Hagamos La obra del Señor Señalémosle a la gente La oportunidad que hay De vivir para Dios Y la amenaza Que hay para esta humanidad Si no se arrepiente Se entrega a Cristo Hagámoslo No lo deje para otros Usted y yo Cumplamos nuestra parte Vamos a estar puestos a pie Señor Jesús Tú que conoces Nuestro diario Tu que conoces Por donde todos Y cada uno de nosotros Nos movemos Tú que sabes Esas personas Que nosotros Tenemos contacto Con ellos Y con ellas En nuestro diario De vivir Por favor Ayúdanos A tomar bien En serio A partir de este día Señor El privilegio Y la oportunidad De cumplir El mandato De ser discípulos Señor Las almas Están perdiendo Las almas Están yendo al infierno Y nosotros No queremos Que es todopoderoso Que el infierno Se pobre Queremos que se pobre Que el reino Bendito haya en los cielos Que cada día Miles de almas Señor Puedan venir A tus pies Ayúdanos A cumplir Con obediencia A nuestra responsabilidad De hablar a la gente Ayúdanos A ver Dios Por favor Es el nombre De tu igualdad Si usted cree Que debe comprometerse Una vez más Con el Señor Si usted cree Que le debe De ofrecer A su amor Si usted se va A comprometer Con él Levanta sus manos Y dígale Yo no tengo Número Dime la oportunidad De ir Con palabras En mi corazón Con gracia Con las personas Dame gracia Dame gracia Dame gracia Para hablarle Comprométase Con el Señor Con él Podemos hacer Pacto A él Podemos ofrecer Que estamos A disposición De él Y él nos va A ayudar A cumplirle Él nos va A ayudar A ser efectivo Él nos va A ayudar A cumplirle Lo que nos Hace Señor Ayúdanos Señor Padre Padre Que esta Hoy intercedemos Por Rebeca Te pedimos Que por favor Te glorifiques En la salud De su vida Te pedimos Que para la gloria De Dios Fortalezca su vida Conceda Que el angelico Señor De todo Tenga paz Porque su esposa Es para mí Mi nombre Es tu hijo Amado Te pedimos Señor Señor Tú sabes Lo que va a pasar Con nuestra hermana Úrsula Este martes Que háganse Sábio Nosotros Ya le hemos Cubierto a ella Con la sangre De presión Amén Aleluya La palabra Dice Que por tu yaca Fuimos Y nosotros Lo creemos Señor Que todo Va a salir Bien Y que tu hija Señor Que es Padre Santo La que guía Padre Santo Para que tu hijo Nuestro hermano Israel Señor Lleguen Padre Santo Al pulpo Lleguen A las citas Médicas Lleguen Por donde quiera Que tu hijo Tiene Que Dios Se va a salir Pida De la salud De la salud De la salud Esciende Tu mano De poder Señor Glorifícate En la vida De tu hijo Nuestra Úrsula Señor Pon tu mano De poder De la salud Y glorifícate Señor De igual manera Eterno Dios Dice Padre Querido Que todos nuestros hermanos Y hermanas Dejan tu protección Y tu bendición Allá donde quiera Que se puede Señor Muchas gracias En el nombre De tu hijo Amado Gracias por todas Tus misericordias Gracias por todos Tus favores Gracias por todas Tus bondades Señor En el nombre de Cristo Llévanos al hogar Con paz Y permítenos cumplir Con nuestro privilegio Y hablar Y hablar A otros De tu inmensa En el nombre de Cristo Los saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.